Señor Daniela Bugataz, 9 y 24. ¿Cómo está usted? Muy preocupado. Bueno, primero gracias por la invitación. Le agradezco mucho, Daniel, por venir. Muy preocupado. Estamos viendo cómo se termina de consolidar, en mi opinión, una organización casi criminal, política, que es el Congreso de la República. Si Vizcarra va a juramentar ante ese Congreso de la República, sin haber puesto las condiciones previas que le permitan a él empoderarse, que le permitan a él convocar elecciones anticipadas, que le permitan a él convocar referéndums, y que él pueda trabajar con el pueblo. Porque el Congreso definitivamente es un bulto. O sea, el Congreso no va a resolver absolutamente nada. ¿Y después de esto cómo quedan ante la ciudadanía? No, ya... Milagros. Lo que no se dan cuenta es que están destruyendo la democracia que tanto costó construir. Si el día de mañana aparece un militar y hace un golpe de Estado, va a tener 100% de aprobación. Eso es lo que no se dan cuenta. A eso nos están llevando. A destruir la democracia. Entonces, si Vizcarra no se da cuenta que está frente a un grupo gasteril, que es el Congreso de la República, y no exige sus condiciones antes de asumir el cargo, el país va a terminar muy mal, Milagros. O sea, no tenemos... ¿Qué condiciones cree usted que debería exigir Vizcarra? Básicamente que hagan... A este parlamento que manda borradores y que luego dicen, no, por favor, era un borrador. Pero además, es un parlamento que ha hecho, digamos, de la Constitución, papel higiénico, ¿no? Puede hacer una interpretación constitucional que autoriza al presidente de la República, pues sabiendo que sea inconstitucional, pero no nos importa. O sea, porque a nadie le importa que el parlamento haga lo que quiere. Que le permita, en casos de crisis política, convocar elecciones anticipadas. Con lo cual, ya has visto tú cómo prácticamente temblaba el congresista, no sé cómo se llama el jovencito que estaba antes... Edu Valgara. ...que te estaba así suplicando, ¿no? No, por favor, por favor, no nos saquen, no nos saquen. Por favor, no digas nada. Pero por eso, milagro, yo espero que Vizcarra tenga la lucidez, que se dé cuenta a qué se está enfrentando, y que su responsabilidad no es con el Congreso de la República. Daniel. Él representa al pueblo. Por supuesto. Y lo que más queremos es que la clase política trabaje a favor del pueblo. Señora Bugataz, usted ha sido presidente del Congreso, usted ha sido congresista. Y a mí me quisieron censurar cuando quise poner a disposición del pueblo asesores para que trabajen con los gobernadores regionales y los gobiernos provinciales para acercar el gobierno al pueblo. Me plantearon una moción de censura en el Congreso de la República. Yo le digo, he luchado 10 años tratando de encontrar la forma de representar este sistema democrático que estamos viviendo. Es totalmente absurdo, es nulo. Es imposible que un congresista pueda representar, en el caso de Lima, a 10 millones de habitantes. ¿A quién representas? ¿Cómo canaliza las necesidades de la población? ¿El sistema que estamos viviendo, que en los últimos 20 años ha permitido, bueno, desde anterior, toda la corrupción de Fujimori, estamos viendo la de Toledo, estamos viendo la de Alan García, estamos viendo la de Iván Tumala, estamos viendo la de Kuczynski. ¿Y seguimos en lo mismo? ¿Y vamos a seguir en lo mismo? Yo creo que, insisto, se están dando las condiciones para que ocurra una tragedia en la democracia en el Perú, y que lamentablemente sí va a tener un respaldo popular masivo. Bueno, yo en eso quiero estar, no estoy de acuerdo, creo que estamos más que curados de golpes de Estado, vamos más de 20 años de transiciones democráticas, y ojalá continuemos en esa senda. Daniel, en Río Revuelto, ganancia de pescadores turbios, ¿no es cierto? Y hay gente que, claro, que quiere incendiar la pradera. Usted, Daniel, ha sido presidente del Congreso en el pasado, y sí quiero preguntarle por esta, salvo Lourdes al corta, esta frivolidad con la que se toma este documento que ha reportado. Claro, porque, claro, Daniel Salaverri dice, ¿por qué tanto escándalo? Es un borrador, Edu Vergara, milagros, ¿no? Calma, calma, un momentito. Usted era miembro de la mesa directiva que se encarga de mandar resoluciones legislativas a los voceros. ¿Estoy en lo correcto? Entendiendo un poco la organicidad. No funciona. Lo que pasa, milagros, que en los últimos años han convertido la Junta de Portavoces en una especie de gerencia general del Congreso, cosa que no lo es, ni constitucionalmente, ni reglamentariamente. Ya, pero usted ha sido presidente del Congreso, y a usted, a ese pasado quiero llegar por una razón, permítame articular mi pregunta. Hoy día no es un día cualquiera, Daniel. O sea, estas últimas horas no son moco de pavo, ni cosas triviales, ni hay que hacer borradores a ver si pasa. Ahora, discúlpeme, la historia los está viendo, los peruanos estamos expectando como un presidente ha renunciado porque ha sido, él mismo se metió en un túnel del que no supo salir. Pero, discúlpame que te interrumpa, milagros. O sea, estamos dándole, mira al absurdo que está llegando la política peruana, que un documento es lo importante en ese momento, con la crisis política que estamos viviendo. Un segundito, Galarreta, el presidente del Congreso, en vivo. Presidente, por favor. Entró corriendo. Así es. Entró corriendo. Esta transición, corriendo. Pero, es que, un segundito, yo sí quiero llegar, porque sí son importantes los documentos. No, no, no. La historia... ¿Qué es lo que significa? Y entró por la puerta del costado, ah. Pero es que, mira, ¿qué es lo que significa ese documento? Sí, ese documento significa que se acepta la renuncia de un gobernante que, en efecto, tiene serias sospechas de corrupción, pero hay varios considerandos. Tiene muchas implicancias políticas, tiene mucha trascendencia en el interés del fujimorismo, de limpiarse la imagen, de que ahora sabemos que todo lo que ha ocurrido, esta pobredumbre que acabamos de ver, todo viene del fujimorismo. Todos los que han comprado conciencia, los que han grabado, todo viene de Keiko Fujimori. Sí. Ese documento lo que tiene es tratar de lavarse de la cara a ellos. No es el tema que les importa un poco el señor Kuczynski. Están dejando. Están tratando de dejar en la historia de que Alberto Fujimori solo fue con un papel. Exacto. Pero que PPK es un traidor, por eso, por eso. ¿Y qué hizo el fujimontesinismo? ¿Me dejo entender? Por eso tenemos memoria, pues, Daniel. Quiero saber su... Por eso... Y esto, esto solo lo resuelve el señor Galarresta que entra corriendo y sin poder declarar. Ya debería estar el retiro de la renuncia del presidente ingresada en el Parlamento. Y además de eso, que se cayó la vacancia. Porque ya se pasaron los 10 días de la vacancia. Tenían que iniciarle otro proceso de vacancia. Qué horror, por Dios. Es que, milagros, si no se le da tiempo a las fuerzas políticas civiles, a la sociedad civil, a agruparse y hacer un acuerdo, porque definitivamente el Congreso no nos va a representar. Si Vizcarra no articula y se empodera con la población, organizaciones civiles, colegios profesionales, universidades, etc., no va a poder gobernar. Y aquellos que creen que el presidente de la República resuelve todos los problemas, no es así. No. No funciona así. Usted dice que se vayan todos. Sí. Yo creo que hay que buscar la fórmula democrática exigiéndole al Congreso de la República, antes de asumir la presidencia, que aprueben la ley. ¿Y quién sube? No, no, no. Sube él. Pero con la ley en la mano. Sube él con la ley en la mano. Porque lo que hay que hacer es bajar al legislativo, a donde tiene que estar el legislativo. ¿Dónde tiene que estar el legislativo? En una labor fiscalizadora, no obstruccionista, no para lavarle la cara a 20 o 30 años de poveredumbre fujimorista. Ese no es el rol del Congreso de la República, o de lo que está haciendo el APRA, tratando de lavarle la cara a lo que ocurrió con Alan García. Lamentablemente no hay nadie del nacionalismo, porque puede hacer lo mismo de lo que pasó con el caso de Ollanta, pero ese no es el rol del Congreso de la República. Lo van a poder limpiar, creo, Ollanta, pero no importa. Entiendo su pensamiento. Pero, congresista Bogatás, el punto es que este es el Congreso que hoy representa a todos los peruanos. Y este Congreso tan frívolo, no quiero usar esa palabra porque ni siquiera es la correcta, tan inmaduro, tiene la cara de decir a todos los peruanos, el día, señor, de la transmisión, del recambio, de la juramentación de un nuevo gobernante, tienen la cara de decir, esto es un borrador, ¿qué están haciendo? Esto no lo sabemos, esto se cocinó anoche. Pero hay más, y los congresistas, pero hay más borradores. Es insultante. O sea, ¿esa es la clase política que merecemos? Pero es que, Milagro, me estás dando la razón. Yo te digo, cada vez que abren la boca estos señores, y en la forma como nos tratan a los ciudadanos de a pie, es irritante, indignante, la gente está harta, está fastidiada, y no encuentra salida. Porque si tú pudieras hacer un referéndum, cosa que no puedes hacer... ¿Por qué no se puede hacer? Tienes que juntar dos millones de firmas, o dos millones y medio de firmas. Más que para inscribir a un partido político. O sea, para un partido político es el 4%, para hacer un referéndum el 10% de firmas. O sea, lo cual, este sistema es hecho para que la población no opine. ¿Quién opina? Los representantes. 130 para representar a 30 millones de peruanos. No lo pueden hacer. 130 donde además hay topos, hay videos donde negocian, donde se sacan tajadas, donde hablan de la mesa directiva de la cual usted fue parte. O sea, es nauseabundo todo. Cuando se ha tratado de cambiar las cosas, yo recuerdo cuando Alan García le ganó a Ollanta Humala, él dijo claramente, volveremos a la constitución del 79. Lo dijo en su campaña, y lo dijo Mulde, lo dijeron todos. Con el mismo sistema que tenemos el día de hoy, no vamos a cambiar. Ahora, yo creo que en este momento es prácticamente inviable hablar de un cambio de constitución, pero hay leyes fundamentales, las leyes de partidos políticos, las leyes de financiamiento, las leyes de participación ciudadana, que pueden servir de desfogue para la población. Muy bien. Ponga, me tengo que ir al corte, le agradezco su presencia, solo ponga el paño frío. ¿Qué tiene que pasar ahora para que todo esto se serene, se tranquilice, y los congresistas entren en un periodo de madurez política, y entiendan que están haciendo cosas que aterran y ponen en una gran incertidumbre a todos? Yo lo que le sugeriría y le suplicaría a Vizcarra que haga una convocatoria a los líderes políticos, a los representantes de la sociedad civil, que hagan un acuerdo previo a asumir la presidencia. Si no se pone un antes y un después, todo va a seguir siendo más de lo mismo, y, en mi opinión, con consecuencias honestas para el país. Como expresidente del Congreso de la República, ¿quiere decirle algo a Galarreta? No. ¿No? No. ¿Por qué? No, no, no me llevo muy bien con ese señor. Bueno, bueno, muchas gracias, señor Daniela Bugataz. 9 y 35 de la mañana, ya Gisela, tenemos que ir a la pausa, si no mi productora me cuelga de la cabeza. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!